Bien, ¿vale? Coge aire, suelta despacio... Ya está. Vaya, no has ido para tanto. ¿Ves? No, ¿verdad? No. Es más, el nervio y el susto... Pero estoy llorando un poquito, es increíble. Sí, es normal. La lagrimita es inevitable. Mira que no me gusta hacer llorar a las chicas, ni a los chicos tampoco. ¡Ay, qué rápido, Jope!